Me quieren, me tienen, sé lo que prefieren 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 Soy un pirata del trap, su puta le pongo a bailar Soy un pirata del trap, a esas perras yo las pongo a gritar Yo le fangeo este juego, su pica yo se la faneo En este juego yo soy nuevo Tu novia dice que soy bueno Tuve una idea de millón Su perra moja en mi sillón Contigo no juego bocor Te tiro y te vas de llorón Te mojas y yo almo las pistas Su jefa me llama un artista Nos quieren mirar en revistas Dejen que caigan las vistas Cada que salgo se espantan Sus barras a mi no me alcanzan Quieren sentirse los tostas No que ustedes son muy gangsta Cada que salgo se espantan Sus barras a mi no me alcanzan Quieren sentirse los tostas No que ustedes son muy gangsta Es muy poca cosa lo que usted aporta Si suelta a mostrar Sé que se me moja Es muy poca cosa Lo que usted aporta Si suelta a mostrar Sé que se me moja 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 Soy un pirata en el trap Tengo flow Doble el track Nada me puede parar Vacío todo Tengo jarabe Tengo demás Tengo amigos Pero eso es más vicio Siempre arriba Con pies en el piso A veces puedo sacar de quicio Pero venga perro Hoy no se hizo Tengo planta Y fumo macizo Navego chilling Nunca erizo La vida fue como así me hizo Yo no ladro Solo analizo Solo analizo Solo analizo Solo analizo Solo analizo Ando con la caca que se pega Sáquenme la dough Esa que me despega Ando modo fela Si ando bien fela Mira que la compre La llevo la tela Ando con los home Bien relax Voy por la calle bien relax No se pueden comparar Un simple flow Que para mi no es real Ho, ho, soy un pirata en el trap Que de donde son No investigues más Ho, ho No se pueden comparar Un simple flow Que para mi no es real Ho, ho Soy un pirata en el trap Que de donde son No investigues más Que para mi no es real Estas van a salir chidas Ya las agarre